Todos partimos en el mismo cielo, todos partimos en el mismo agredo, todos partimos en el mismo cielo, en el mismo lugar. Fumos partidos de la misma historia, vivamos en la misma brecha, nos enfrentamos a la traituera, el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y algún día nos sabremos encontrar, mientras tanto cuídate y vete de ti a Dios, no hagas nada malo que no hiciera Dios. ¡Se la sabe! Enseñamos el mismo juego, cometimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos tuvo una broma, y el destino se ha suelto a mí, para que cada quien se pueda con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y algún día nos sabremos encontrar, mientras tanto cuídate y vete de ti a Dios, no hagas nada malo que no hiciera Dios. ¡A ver, chingaditos, chingados! ¡A ver, chingados, chingados! ¡A ver, chingados! ¡A ver, chingados, chingados! ¡Gracias! ¡Que se oiga hasta el cielo! ¡Las piedras rodando se encuentran! ¡Y tú y yo algún día nos hablemos de encontrar! ¡Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios! ¡No hagas nada malo que no sea Dios! ¡Esos palmas de brazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas pibes! ¡Alma fue la mamá! ¡Que recuerden niños, en los ganadores es un deporte! ¡Franquíquenlo! ¡Suscríbete al canal!